Dame tu corazón Cholita, llega a ti gracias a Hospital Agramont Chirapaca pueblo hermoso, no me pierda que me dio nacer Fue lo que acoge a la gente, a vorasteros de Tacacomá Inocencia linda Cholita, no se que tiene tu corazón Ay modesto, estás atrapado por mi amor puro y verdadero Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salud, saludo, saludo. Salud, saludo. ¿Ves lo estoy diciendo? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir que no? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? Papi, tú algún día vas a caer. ¿Vas a decir? Ya volvemos con... ¿Qué cosa me molestas tanto? ¿Qué me molestas? ¿Qué? Dame tu corazón, Yolita. Buenas tardes, Doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando. Tiene que desocupar ya. Doña Clementina, no sabes dónde hay un cuartito. La doña de la casa nos está aportando. Se está aportando urgente. Pero yo debería tener tu terreno, pues. Con empresa San Francisco. ¿En serio? San Francisco. Nuevos terrenos a la cuenta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco. Más de 20 años de experiencia en Vingas. Somos el hospital líder en atención de salud en Bolivia. Con atención permanente. Personal de salud capacitado. Responsable y eficiente. Brindando una atención integral con múltiples especialidades. Somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad en cuidados intensivos, adultos y neonatales. Contamos con equipos médicos de última tecnología. Hospital Agramón. Líder en atención de salud en Bolivia. La carga de Banzai. Es una forma de ataque militar desesperado. Y Banzai es un programa de televisión al día. Me has dado la idea para una, una serie de... Próximamente por F10. ¿Estás viendo? Dame tu corazón, Yolita. F10 en Full HD. Música Música F10 en Full HD ¿Seguro alguna vez te habrás preguntado ¿Cuánta agua habrá en la Tierra? Para saberlo, vamos a dar un pequeño viaje al espacio ¡Acompáñenos! Como verán, las dos terceras partes de la Tierra son agua El 97.5% es salada Y solo el 2.5% que utilizamos para diversos usos es dulce Y es por eso que todos somos responsables de cuidar la calidad del agua F10 Continuamos con ¿Te puedes hacer una cosita? Sí Dame tu corazón, Yolita ¡Tú! ¡Apú! ¡Tú! ¡Apú! 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 Bueno, te quería decir que te debo la sorpresa de variar pie para vos. ¿La sorpresa? Sí, el que va. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no me les dé, chulita, además toda la gente está bailando. Ponte, dicho, si no ahorita me vas a conocer. ¡Auxilio! 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 ¡Está violando! Yo te voy a enseñar a poner música bonita. Pucha, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Seguridad, seguridad, acalinos, por favor, seguridad. ¿Qué pasa, pues? Seguridad, seguridad. Chulita, por favor, pues, a ver, seguridad, seguridad. A ver, ¿qué está pasando aquí? Que aquí la chulita, pues, me ha amenazado de muerte, me ha creído física, psicóloga y biológicamente. Ya, chulita, no, 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 no. ¡Sus,us,us! ¡Sus,us! ¡Uh,us! ¡Sus! ¡Ah, no, nos sigamos! ¡Ah, vamos, saliendo! ¡Eh, qué te pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nadie es primero a mí, la gente! ¿Qué te pasa? ¡Vamos, travaille! ¡No, con alguien! ¿Por qué me estoy molestando, mi primita? ¡Apuntivo! 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 ¿Cómo van a tratar así a nuestros clientes? Sí, pues. Al ver que es de pueblo y tiene su cara de tontolina. Así la quieren botar. ¡¿Cuál tontolina hay de?! ¡No me vas a dar seguridad! 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 ¡No me vas a dar seguridad así! Además, nuestros seguridades no me han jaloneado. ¡No! ¡No puede ser esto así! ¡Él no está discutiendo qué tal! ¡La música con él! ¡Qué cosa siempre es, pues! ¡Yo porquería, quería ir por las demás me van a sacar! ¡Ah, ahorita, pero! ¡Cuidadito! ¿Qué te pasa, Cholita? ¡Atrevido! ¡Sáquenla de seguridad! ¡Sáquenla de seguridad! ¡Sáquenla de seguridad con todos! ¡Apuntivo! ¡Ya no me voy a permitir, primita! ¡Que tú se vayas con esos pabachos! ¡Yo también me voy a ir con tu dedo! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Ya terminó el show! ¡Vayan saliendo! ¡Retírense! ¡Jóvenes! ¡Levátense! ¡Vayan saliendo! ¡Vayan saliendo, jóvenes! ¡Oye, madre! ¡Oye, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es lo que siempre eres! ¡Ey, pero las chicas no dicen eso! ¡Ay, no importa lo que seas! ¡Vamos, se curan! ¡No están votando! ¡Ay, mi cabecita! ¡Ay, mi cabecita! ¡Qué cabecita! ¡Vamos, a ver! ¡Pedá, te pesito! ¡Las chicas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cabecita que soy, ché! ¡Vamos! Ustedes, es un chiste, es parte payasos. Oye, ¿no te vas a estar molestando a mi amigo Morde, ya? ¿Y quién dice yo estoy riendo a solo tu amigo? Yo estoy riendo a los dos imbéciles. ¿Acaso no te conocen desde aquí? ¿Cómo es que me conocen? ¿Cómo van a conocer? ¿Mis cuatro son? ¿Cómo van a conocer tu cara? ¡De tu cara serás! ¡Mira cómo estás! ¡Vámon! ¡No, pues! Oye, aquí también no hay un filtro, ¿no? Pero limpiate, pues, vamos a escuchar. Oye, more, me llamo el chamarrán. Pero le estás llevando a una chica, ¿quién son sueros ahí? Ay, son sueros, va, va, curá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, bueno, vamos a tu cuarto. Sí, chicas, vamos a mi cuarto. Además, cerca de mi casa hay una señora que es mi casera y nos va a visitar. Vamos, vamos, vamos. Yo necesito mi cuarto. Papi, tú, algún día vas a caer, mío vas a decir. Ya volvemos con... ¿Qué cosa me molestas tanto? ¿Qué me molestas? ¿Qué? No me molestes tanto. Dame tu corazón, Cholita. ¡Cholita! Somos el Hospital Líder en Atención de Salud en Bolivia, con atención permanente, personal de salud capacitado, responsable y eficiente, brindando una atención integral con múltiples especialidades. Somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad en cuidados intensivos, adultos y neonatales. Contamos con equipos médicos de última tecnología. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Hospital Agramón, líder en la salud 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 en la ¡Suscríbete al canal! Muestra su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! 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 Con locura Y equilibrio musical La Fuente Cris De la Paz Bolivia Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Acaba con mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Acaba con mi vida Quisiera ser como tu eres Quiero un día Y luego un día En el próximo capítulo de Dame tu corazón, Cholita ¿Cuál será la sorpresa de Seasonic? Te han traído bien bonita una sorpresita A ver, con esto ¿Qué sucedió en la casa de Zenobia? ¿Qué cosa han hecho aquí? Es que mami Inician los preparativos de la boda No te pierdas el próximo capítulo de Dame tu corazón, Cholita A las ocho y media de la noche Solo por F10HD Dame tu corazón, Cholita Llegó a ti gracias a Hospital Agramont